El Poder Judicial, señores congresistas de la República, señores ministros de Estado, señores autoridades políticas, civiles, militares y eclesiásticas, personal militar y civil de las Fuerzas Armadas, señoras y señores. El día de hoy estamos reunidos para conmemorar el 35º aniversario del Día de las Fuerzas Armadas, establecido mediante decreto supremo en 1977 con ocasión de la consagración de la Virgen de la Merced, patrona de los institutos armados y gran mariscala del Perú. El avance de las ciencias militares y la tecnología planteó la necesidad de profundizar el concepto de unidad e integración de los actores o protagonistas para la resolución de los conflictos armados en una unidad doctrinaria de pensamiento y de acción. Desde allí, el nacimiento de un comando conjunto de las Fuerzas Armadas que une e integra el trabajo de los componentes militar, naval y aéreo. La finalidad primordial de nuestras Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, la soberanía e integridad territorial de nuestra patria, así como participar activamente en el desarrollo nacional. Para el cumplimiento de este mandato constitucional, el personal militar que ingresa voluntariamente y viste el uniforme de la patria asume un compromiso de amor por el Perú de la misma importancia que un compromiso sacerdotal, pues en este acto se incluye el sacrificio de la propia vida si fuese necesario. Como parte de este compromiso con la patria, se suspende consciente y voluntariamente un conjunto de derechos ciudadanos que luego se recuperan cuando dejamos las filas del servicio en el activo. Uno de los valores fundamentales indispensables para la existencia de la Fuerza Armada es la disciplina, que debe entenderse como la fiel observancia a las leyes, los reglamentos que emanan de ella y las órdenes superiores en ese orden de jerarquía. Por lo tanto, el cumplimiento de esta norma otorga la fuerza y la legitimidad de una orden y de su cumplimiento. Valores militares como la lealtad, la abnegación, la templanza, el amor por la verdad, la dignidad y el honor se ven resaltados recordando a través de ellos a nuestros héroes, próceres y mártires de la independencia, que dieron y dan gloria a nuestra patria. Francisco Boloñesi, Miguel Grau y José Abelardo Quiñones son un ejemplo de este compromiso que tienen nuestras fuerzas del orden por servir a la patria. Su legado no ha sido olvidado porque hasta el día de hoy son muchos los peruanos y peruanas que tienen como horizonte la entrega incondicional de sus vidas por la construcción de un país libre, justo e igualitario. Estos héroes peruanos se fueron dejándonos como ejemplo la lección que defender a nuestro suelo patrio no constituye una obligación sino más bien un honor. Es grato saludar a todo el personal de oficiales, técnicos, suboficiales, personal de tropa y empleados civiles de nuestra Fuerza Armada expresándoles un respaldo unánime a la labor que realizan en favor de nuestra seguridad territorial, la lucha frontal contra el terrorismo y el desarrollo de nuestra querida patria. Es en este contexto que con la finalidad de reivindicar el esfuerzo de nuestro personal de la Fuerza Armada iniciamos un aumento importante en la propina del personal de tropa. Este esfuerzo lo continuaremos y antes de fin de año se dará el justo incremento de sus haberes y remuneraciones a todo el personal militar, reivindicación injustamente postergada durante mucho tiempo. La labor patriótica que desempeñan nuestras Fuerzas Armadas es en todo el territorio nacional, particularmente en los lugares más apartados e inhóspitos de nuestro territorio. garantizando la presencia del Estado, nuestra independencia, soberanía, desarrollo e integridad nacional. Resulta necesario reconocer el amor a la patria y sacrificio de los jóvenes quienes de manera voluntaria se enrolan en cada institución armada, pero también el esfuerzo de la Fuerza Armada que los preparan y entrenan no sólo para desarrollarse como soldados sino también a través de programas como Beca 18 a tener una carrera superior que les permita trabajar cuando sean licenciados. Es necesario tener presente que son nuestros soldados los celosos guardianes de nuestras fronteras y además los garantes de la voluntad democrática cuando vamos a votar en las elecciones. Es también el ingeniero que en medio de un desastre abre trochas y reconstruye lo que la naturaleza destruyó. Es el que está capacitado para mantener operativos los servicios esenciales y es el que protege al ciudadano cuando el terror o la violencia quieren imponerse a la razón. El personal militar son padres y madres de familia hijos o hermanos de otro peruano o peruana que día a día salen a cumplir su misión con valentía coraje y expuestos al peligro. Muchas veces son nuestros valientes soldados la única presencia del Estado al interior del país teniendo que atender las necesidades de una población que espera una oportunidad de mejorar su condición de vida. Y en ese contexto difícil debo decir que hoy el BRAEM es una prioridad de mi gobierno. Las acciones que se despliegan en dicha zona tienen como objetivo acabar con las actividades ilícitas, combatir el terrorismo, reducir la pobreza y la desigualdad y aumentar la seguridad y la paz social. Sabemos que durante muchos años en esta región el Estado asumió una política de status quo. dejar encapsulado este grave problema con la idea que mientras Lima no escuche nada de allí entonces todo estaría bien y que otro resuelva la tarea de pacificación. Esta conducta del Estado ha permitido que comunidades que viven en las zonas rurales del BRAEM se conviertan en poblaciones vulnerables al terrorismo porque son chantajeadas por este ya que están totalmente dependientes de la tierra y por lo tanto no pueden abandonar su zona. En esas comunidades esta organización criminal busca prolongar su lucha armada a través del control que ejercen sobre estas familias pobres y sus hijos que a partir de determinada edad son reclutados a la fuerza. Estos niños y niñas no merecen ese destino. muchas autoridades elegidas en dichas zonas también son sensibles a la extorsión y amenaza de muerte para que colaboren con ellos y no con las fuerzas del orden. Más aún si algunas de estas localidades por necesidad se dedican a formar parte de la actividad ilícita del narcotráfico. Como soldado que soy quiero decirles a mis compañeros de armas que juntos hemos combatido el terrorismo en las diferentes zonas de emergencia y que nuevamente juntos asumimos la tarea impostergable de pacificar el Braem. Que no nos detendrán las críticas indebidas particularmente de los que poco o nada conocen de la vida militar ni del trabajo del soldado ni la poca memoria de lo que significa el terrorismo particularmente para nuestros hijos. Somos conscientes que hoy día la lucha contra el terrorismo se hace más compleja no sólo por lo ya señalado sino también porque a través de organizaciones de fachada el terrorismo busca infiltrarse en la actividad política porque a través de asociaciones de fachada buscan atraer fondos de organizaciones internacionales. Nuestra fuerza armada ha pasado épocas muy difíciles y duras probablemente la época más funesta de nuestra historia republicana fue la década de los 90 cuando se quiso pervertir a nuestras instituciones castrenses a través de la corrupción la selección de oficiales en base a intereses subalternos despilfarro de los escasos recursos compra de material sin garantía y a través de traficantes de armas y testaferros de corruptos y para fines reeleccionistas trataron de convertir a nuestras instituciones castrenses en plataforma política aún hoy estamos recuperando parte del botín de estos delincuentes por ello es fundamental reforzar el carácter no deliberante de nuestra fuerza armada y no permitir que intereses políticos particulares se vuelvan a infiltrar en ella hoy día hoy día nuestra fuerza armada ha salido ya de esa época funesta gracias al esfuerzo de su propio personal por eso es necesario el reconocimiento de su invalorable aporte al desarrollo del país hoy en nombre de todo el país debemos decir que reconocemos el cumplimiento de ese deber la modernización y fortalecimiento del equipamiento tan necesario para dar cumplimiento a las a la muy sacrificada labor debe ir acompañada necesariamente con el compromiso de transferencias tecnológicas este concepto es fundamental para el futuro de nuestra fuerza armada hoy es el momento de declarar que la salida del subdesarrollo y el objetivo de fortalecer la integración de nuestra patria no se podrán conseguir si continuamos desconociendo o minimizando los esfuerzos que vienen desplegando el ejército del Perú la marina de guerra del Perú y la fuerza aérea del Perú porque son parte indisoluble de nuestro país de nuestra historia y de nuestro destino hoy como jefe supremo de las fuerzas armadas renuevo mi juramento de fidelidad a nuestra patria y mi compromiso con nuestra fuerza armada deben saber que no están solas en el cumplimiento de su sacrificada labor por un Perú unido en el cual podamos ser dueños del presente y estar preparados para transformar el futuro para cumplir esta tarea nos diría el ilustre Jorge Basadre lo que debe guiarnos es el amor al Perú el cuidado de los intereses del Perú y la defensa de las conveniencias del Perú ¡Viva las fuerzas armadas del Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Muchas gracias han sido las palabras del presidente de la república Ollanta Humala Tazo quien viene presidiendo esta ceremonia por el día de las fuerzas armadas del Perú el homenaje a la virgen de la merced patrona de las armas del Perú es importante indicar que el presidente de la república ha reafirmado su compromiso con los miembros de las fuerzas armadas dando a conocer que antes de fin de año tendrán incremento en sus remuneraciones incremento que ha sido retrasado por largos años y que en esta actual gestión se busca reconocer el esfuerzo y solucionar estos problemas que tienen por años los miembros de las fuerzas armadas de igual forma el presidente de la república ha destacado la labor que vienen desarrollando los miembros de las fuerzas armadas en el BRAIN y ha mostrado todo su compromiso para lograr la pacificación en esta zona vamos a dar pase a estudios centrales Jennifer Cerecida estaremos retornando en breve con las posibles declaraciones del jefe de estado adelante Jennifer muchas gracias regresamos más adelante con las eventuales declaraciones del presidente